Bueno, esta mesa técnica se llama, dada la situación sanitaria que se genera por el cierre del vertedero de Última Esperanza y desde ahí tener las distintas miradas de la parte de las Eremis, de bomberos, de personal del Ejército y todos quienes nos puedan contribuir a cómo poder reaccionar ante esta situación sanitaria. Por una parte, hablamos de poder avanzar en orientar al municipio, cómo poder proceder con los defectos remiciliarios, cómo se pueden manipular y hacia dónde lo pueden trasladar. Por otra parte, también el seguimiento a los fondos que hemos gestionado desde el Ministerio del Interior para apagar el incendio y también ver medidas de prevención. El tema de la basura, dado el Código Sanitario de Responsabilidad de los Municipios, nosotros tenemos la asesoría técnica que está en distintas Eremis dispuesta para poder orientar a la alcaldía para sacar adelante esa tarea y en relación a los fondos para poder apagar el incendio, se ha conversado acerca de partir, mientras tanto, con un cortafuego, que eso son alrededor de, calculamos, unos 40 millones de pesos y lo que se está gestionando con el Ministerio del Interior está alrededor de los 350 millones de pesos. Bueno, se han especificado tres planes, que es uno de extinción, uno de la elaboración de cortafuegos y un tercer plan relacionado con el traslado de los residuos a los lugares que se definen. En este minuto, esos tres planes están siendo elaborados sin definiciones específicas, sobre todo en los últimos dos que indiqué. En el primero viene corriendo ya desde hace un tiempo a esta parte, es decir, en espera de que desde el Gobierno Interior nos ratifiquen la disponibilidad de esos medios. Los otros dos planes están en este minuto de elaboración y van a estar disponibles el día de hoy para iniciar los trabajos correspondientes y con las coordinaciones que correspondan entre municipios para el traslado de residuos y a su vez también para la elaboración de los cortafuegos de seguridad por parte de quien va a dirigir este comité de control de la elaboración de estos cortafuegos, que es CONAF. Eso se va a hacer básicamente a través de maquinaria para poder elaborar este cortafuego y evitar que el incendio que está dentro del vertedero vuelva a afectar la vegetación circundante. Básicamente es trabajo de maquinaria, es un trabajo específico y en el caso de la corporación lo que hacemos es toda la asesoría técnica para la construcción de este cortafuego. Bueno, en efecto, lo que ha sucedido al día de hoy al no poder estar operativo el vertedero de Puerto Natales implica un riesgo sanitario en la zona y que constituye una emergencia por cuanto el no poder contar con un lugar para la disposición de los residuos en forma adecuada significa un peligro para la salud de las personas. Esto ha motivado, en fondo, en parte esta reunión de este comité extraordinario para definir cuáles son los pasos a seguir y las medidas que ya han comentado en estos tres ámbitos de extinción del incendio, de definición de la disposición final de los residuos de las comunas de Natales y de Torros del Paine y la prevención de la extensión de este incendio a las zonas aledañas. En este contexto también hacemos un llamado a la población a hacer, junto con la disminución de la producción de residuos que puedan hacer en sus casas, también al tener un adecuado manejo de contención de estos residuos porque mientras se define y se implementa el plan para el retiro y la disposición definitiva que no puede ser en este momento en el vertedero de Natales.